Hoy se cumple un año de la desaparición de tres jóvenes de quienes se perdió rastro cuando repartían mercados en el sector de San Cristóbal, al norte de Bogotá. Sus familias siguen buscándolo. Las autoridades aún no tienen pistas de sus paraderos. En el siguiente informe recordamos el caso. Estos son otros detalles. Han pasado 365 días desde que Noticias Caracol conoció la denuncia de la extraña desaparición de estos tres jóvenes que en su momento tenían 14, 16 y 17 años. No hemos recibido ni una información de nada, no hemos dicho ni una lucecita para decir uno me voy a agarrar de esto o algo. Diez días luego de su desaparición hallaron la camioneta y ni las huellas dieron pistas. Seis meses después la esperanza se avivó con un operativo del CTI y el ejército en un cerro del norte de Bogotá donde se decía estarían enterrados, pero no encontraron nada. Que alguien dijera, mire, lo vimos pasar por lo menos después de dos horas por aquí por este sector. Por las cámaras, no se hizo un seguimiento de cámaras jamás y siempre vamos contra eso. Si hubiese hecho algo, créanme que nosotros los muchachos ya sabríamos algo. Este video del 22 de febrero a las 6 y 47 sigue siendo la única prueba que les da la certeza de que esa tarde Mauricio, Brian y Juan Esteban estaban juntos y en la camioneta. El hijo de María Alejandra conducía. Como sabíamos que tenía un partido, se había ido con la camioneta, seguro a chicanear o algo así, pero no, cuando llegaron los amigos a buscarlo y no. Yo pido perdón si fue que mi hijo cometió algún pecado, pero que me den la respuesta de dónde está. La fiscalía aún no tiene noticias, pero aseguran las autoridades que las investigaciones continúan. Hay una recompensa de 30 millones de pesos por información. Se acabó la familia, se acaba todo eso, es muy duro. Esta tarde familiares y amigos realizarán una marcha para recordar que la búsqueda no ha terminado.